La noche de la muerte En paz quiero que llegue a mí Voy a quemar el fuego hasta que se consuma Esto que hierve dentro de mí Antes que me maldiga la pasión de la nada Quiero agotar mis ansias de ti Quiero agotar mis ansias de ti La brisa de tu piel Tu voz fresca de amor Que pronuncia mi ser Si morir es dormir La noche de la muerte En paz quiero que llegue a mí Arráncale la vida Devuélvele la calma A este aguitado amor Que te abraza Que besa tu ternura Tus labios con locura Feliz Si morir es dormir La noche de la muerte Tu amor vendrá a mal decirme En la nada En la nada tu amor será sombra de fuego Secreto El amor me consume En la noche de la muerte Tu serás mi pesadilla Tu serás mi pesadilla Será un amor tu hostia Lo que le haces Tu serás mi pesadilla La noche de la muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!